No te voy a decir homoerotismo, porque está aquí Batgirl, del erotismo de esta película. ¿Cuántos culos vieron ustedes? Yo vi como 50 planos de culo en esta película. Sí, demasiados planos de culo. Bueno, y la... Nada más empezando la película. Nada más empezando te meten en ese plano de culo. Culo, huevada. Hay dos huevadas. Paquete, tukutín. Paquete, tukutín. Y luego te meten ahí para compensar. A mí me da risa que hay momentos, por ejemplo, saltos. Típicos Batman salta de un sitio a otro. Y saltan como de culo. Siempre, ¿sabes? Siempre se le ve el culo. Siempre se le ve el culo. Hay un salto de Robin así, salta como para atrás de culo, así de una forma que no tiene sentido, pero para que se le vea el culo. O a Batman lo cuelgan así de arriba de una vaina, lo cuelgan de culo. Siempre es una vaina hecha para que se le vea el culo a la gente en esta película, ¿sabes? Cine Millonario El Podcast El Podcast El Podcast El Podcast